RBR Valka, aquí miren, está diciendo que quiere Júpiter, entonces nosotros dijimos ¿Cuánto costará este Júpiter? Estoy grabando por los Júpiter Lo que quiero hacer es mejorar mi sistema de viaje porque voy a andar viajando y voy a andar con discos duros porque uno siempre anda con discos duros así que, ¡vamos a hacer algo entretenido! Ya ha pasado un buen rato así que quiero ver si esto funciona Ya se me pudiera trabajar a cualquier parte Cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que estamos haciendo acá es que estamos pidiendo una asesoría para una charla de astronomía que pretendo realizar Sí, aquí llegamos ya un buen rato y todo ¿Cómo está tu cerebro con tanta información? Está a punto de... ¿Cómo cambió tu forma de mirar? ¿Cómo se hace una charla? Bueno, me fui harto porque tenía muchos temas muy desordenados y ahora está todo con una estructura va a poder hacer una narración sin estructura hay cualquier cosa Todos los temas que uno va tratando todos los temas que uno va tratando tienen que, de alguna forma, sumar al tema general si no, es lo que yo llamo perborrar información y ese es el problema que yo tengo con muchos de los cursos de astronomía que hay por ahí que si uno ve el temario es un vómito de información Ah, mira, este tema entretenido, este tema entretenido, entretenido, interesante, entretenido y ese es el curso Suena aquí Y mañana me voy a Antofagasta al encuentro, a la reunión de la Sociedad Chilena de Astronomía Así que tengo que hacer muchas cosas y estoy preparando todo mi equipamiento para lo que voy a estar haciendo ya Por este sector tengo el podcast Interfaz, micrófono, pedestal, cables, cables, audífonos Y acá viene el blog donde tengo cámara, lente, lente, grip, micrófono, kit de limpieza, batería, trípode Llevo el día, me voy a Antofagasta Y tengo que ir al aeropuerto Oye, hay dos formas de ir al aeropuerto Puedes... Pagar un taxi o un Uber 15 mil pesos más o menos Contratar un transfer por unos 8 mil pesos O puedes tomar un bus, que es el centro puerto Y me cuesta 1.600 pesos solamente O sea, un poquito más de 2 dólares Acá en la estación Los Héroes del Metro Es donde está el centro puerto Llegué y justo ya se va yendo una Acá es donde uno tiene que adivinar Dónde se estacionan las cosas Estoy instalado ya Calor En el que estoy en el aeropuerto de Santiago Porque voy al encuentro de la Sociedad Chilena Astronomía A sus chías Yo estoy agarro a las comunicaciones Vamos a hacer cosas bien entretenidas Y el vuelo a Antofagasta Esto es de Santiago de Chile Para los que no conocen Chile, miren Si me voy en vehículo me demoro 14 horas Son como 1300 kilómetros Y qué pasa si me voy a pie Desde acá hasta el hotel 12 días Bueno, estoy grabando aquí afuera Porque no se puede grabar Dentro del aeropuerto Esta es probablemente El agua más cara de todo Santiago Estando aquí esperando en el aeropuerto Es un buen momento para responderme Bueno, aquí me encontré con Una persona muy importante Del telescopio TMT Ángel Otarola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, encantado de verte Yo sabía que te iba a ver Sí, pero nos encontramos aquí en el aeropuerto Y no sé si puedo seguir grabando Es que tienes que echar para adelante, compadre Porque lo que tú estás haciendo No lo está haciendo nadie Y es necesario Muchas gracias Ah, no estaba grabando Esto estaba ahí Iba a grabar otra cosa Pero hay mucha gente en esta fila Ya llegué acá cansado Un día el vuelo de dos horas Pero terminó cansado ¿Dora ahí? No, canal de YouTube Aquí estamos hablando De la importancia de los datos Porque aquí vamos a estar Se van a estar viendo datos Que resultados Que todavía no han sido publicados No sé cuál es la importancia De ser bastante cuidadoso Con lo que se está entregando En formación Sí, nos lo pasan Los datos no necesariamente Son públicos Los resultados no son públicos Y los equipos todavía Están trabajando En entender los resultados Exactamente Lo que es lo importante En astronomía Es publicar Si le roban Si le copian No es bueno Hay harta historia Al respecto ¿No? Sí, seguro Hay Mucha historia Hay muchísima historia A lo que vamos ahora Es al encuentro Más importante De astronomía En Chile Que se realiza Una vez al año Donde están Todos los astrónomos Que quieren mostrar Sus resultados De las investigaciones Muchos que incluso No han sido publicados Todavía De verdad que es un encuentro Muy, muy importante Vamos a ver Toda esa gente Aquí en el encuentro De la Sociedad Chilena En Astronomía Xochías Y aquí estamos En la recepción Lo primero que tiene que hacer Uno en todos los encuentros Es registrarse Para tener Estas cositas Y aquí está Lo encargado Del registro ¿Cómo vamos con el registro? Bien Bien